Ven, juguemos un poco con el tiempo, conjuguemos los espacios a nuestro antojo, disfrutemos de los aromas y sus detalles cargados de gloria. En esta segunda pausa, respira, observa y disfrútalo todo en medio de la prisa. Agobio de prisa, 12 de noviembre, casa de teatro, 7 de la noche, libro, exposición y performance.